¿Qué es el caso con el ataque? ¡Oja vacía! ¡Un contragolpe! ¡No podemos seguir atacando desde lejos! ¡Se detuvieron! Así es. Quien actúe primero quedará en desventaja. Puedes utilizar dos Ovi. Si repele tu ataque, no podrás seguir. Lo sensato es defender. Los ataques remotos ya no funcionarán. Y atacarme los dejaría expuestos. Así que no lo harán. Debo ponerlos al alcance de mi espada. Pero mi muñeco de agua está al límite. Si recibo daño al acercarme, perderé. Se acabó.